esto es lo que las personas necesitan esto es lo que las personas necesitan el cachetito, labio, lengua, gorrego y la ola wow, ok pero es puro mayor de edad tu eres mayor de edad? si ok, es que haz de cuenta que te doy bucanas con monster te pones bien power eso es el tsunami special tsunami special y le falta la ola la ola no, si, si es bueno oh jeez, alright ok quieres probar uno de puro borrego usted dice que tiene borrego pero el me dijo que aquí se vende perrego es cierto? aquí como es el ferrocarril le llaman los borregos del perrocarril es que mira si sabes que hay borrego lanudo como el que yo vendo lanudo, de ese de allá de con nosotros los hueros hay borrego peliguao que es la cruza del chivo con el borrego borrego peligüey y la que usan los demás taqueros es borrego peliguao es de ese que anda aquí en la calle esta bien? que opinas del español de este Willy? no pues yo lo veo es gringo el canijo pero tiene acento de allá de Jalisco, Michoacán como fuera de Jalisco gracias gracias muy bien esto es muy bueno de la suegra el olfato muy bien perfecto quiero que ustedes vean que aquí se pueden lavar las manos aquí hay el jabón el agua así para lavarse las manos ahorita vamos a entrar en una tienda de tacos y literal está al lado de la calle esta tienda esto está en una tienda a un nuevo nivel aquí gracias gracias wow literal aquí está la calle nomás entras aquí y aquí está como tacos de verdad tacos verdaderos el jefe lleva 55 años aquí aquí va nomás este es un taco de puro frijol aguacate repollo salsa y ya siendo vegetariano en México no tiene que ser difícil pero lo triste es que no puedo comer los tacos normales pero bueno que tienen aquí en Mexicali vamos a pedir tejuino que es una bebida parecida a la kombucha ya gracias delicioso es lo que usaban los aztecas para ir a pelear ahorita voy a probar tejuino por la primera vez básicamente es la versión del kombucha mexicana más o menos no? si es de maíz es de maíz ahí a ver es de maíz es de maíz por lo agrio, porque he hecho limón, lleva limón, sal, cucarachas, no manches, no de hecho me gusta, me gusta mucho, muchas mentiras, no, 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 me gusta, sí, me gusta, la torta, los tacos, gracias, los tacos, y yo, la quesadilla, gracias, 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 es una fruta o que es, no, es like the, trigo, como el trigo, just like, let's get all this, sí, no, me gusta, sí, mejor de arroz, pero bueno, eso, es verdad, so good, wow, vamos a ver, pero tienes que echarle salsa, hoy vamos a ver, oh my God, eso es un fuego, no tacos, torta esto es lo que las personas necesitan es por el pan el pan es bien suave tiene como muy suave que piensas de este una quesadilla ponle poquita esta salsa esta rica o la de tomatillo que esta oscura una vez con esta y muerdele papa las tortillitas nunca puede fallar una quesadilla y menos estas horas de la noche mi primer este es mi primer no american food, primer que he oído no american hay tanta sabor y todo es como, no puedo decirlo, todo es real no es como todo lo que en american no es no es procesado aquí tenemos el famoso mesero, ¿cómo se llama? Julián Julián mira, este es pashauma, es de limpa, es intestinal y pork, alfosor, con quesadilla probablemente el que vas a venir a mexican-chinese fusion tenemos tripe tacos, aquí vamos chineses love tripe, mexicans love tripe i love tripe, here we go oh my god wow taco del pastor de estilo de la casa ok, comemos mmmm mmmm muy suave mira, cuando te comes los tacos, se tiene que parar así el dedito oh eso pinkies out sit what's up y bueno quiero que vean el desayuno aquí del hotel chilaquiles rojos chilaquiles rojos y frijoles con un poco de queso y realmente el desayuno aquí en México es mucho mejor que el que tenemos en Estados Unidos típicamente los desayunos típicamente los desayunos en Estados Unidos no más tenemos unos vegos y pues unas cositas realmente no muy buenas la verdad pero aquí en México uno se sabe comer y y y y y